Hola amigos de Colombian Station, soy Maggi Carolina Escobar y para hoy les vamos a preparar unas colombinas de pollo. Así que quiero que vayamos a ver los ingredientes. ¿Me acompañan? Vamos. 8 piezas de pollo, una taza y media de puré de papa, una taza de queso mozzarella, tenemos pimentón, tomate, cebolla, un poquito de ajo, tenemos 2 huevos, 4 cucharadas de pan molido, 4 cucharadas de harina de trigo, media cucharadita de sazón total y media cucharadita de pimentón dulce. Bueno, vamos a comenzar, pero como siempre les digo vamos a agarrar unas manitas primero. Bueno, empezaremos haciendo un sofrito con el tomate, el espiritón y la cebolla y el agua. No les dije los ingredientes al aceite, pero le pondremos un chorrito de aceite. Luego le vamos a agregar el sazón total y la paprika dulce. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a quitar toda la carnecita de las piernitas de pollo. Sacamos los huesitos y los vamos a reservar. Vamos a hacerlo con todos. Solo le damos política y lo sacamos. Bueno, una vez tenemos el pollo listo, empezamos a desmenuzar. Tienen unas cositas, como unos huesitos, aseguras en desacárselos. Vamos a desmenuzar completamente, mientras hacemos el sofrito. Bueno, pues esto huele delicioso. Se ve súper lindo y delicioso. Ya tenemos el pollo desmenuzado. Ya sacamos los huesitos y los vamos a reservar porque vamos a hacer las colopinitas con ellos. Ya está nuestro guiso listo. Entonces se lo vamos a poner al pollo. Le pondremos el puré de papa. Y le pondremos el queso. Ahora, todos estos ingredientes los vamos a mezclar. Los incorporamos completamente. Pueden hacerlo con la mano, igual. Estamos usando guantes, así que no es problema. Amigos, no olviden seguirnos en Facebook, en Instagram. Y también en YouTube. No olviden suscribirse a nuestro canal. Darnos un like. Y compartir nuestros videos. Ya tenemos completamente incorporados todos los ingredientes. Así nos tienen que quedar. Ahora vamos a armar las colopinitas de pollo. Bueno amigos, ahorita vamos a batir los huevos. No le vamos a poner sal porque ya el pollo tiene sal. Ya le echamos condimiento, un poquito de condimiento. Entonces, es mejor dejarlo así. Listo. Ya tenemos listos los huevos. Así que. Ahora. Lo que vamos a hacer es armar nuestras colopinitas de pollo. Vamos a poder hacer una masita. Poner el huesito. Vamos poniendo el huesito así, la masita. Y vamos agrando. Haciendo. Y van quedando nuestras colopinitas de pollo. Si los quieren hacer más pequeñitos, chévere. Es como ustedes quieran. Y yo creo que esto les va a encantar. Cuando ya los tengamos listos, empezamos a freírlos. Bueno, así los vamos haciendo una a una. Les podemos poner la harinita. Un poco de harina. Lo pasamos por el huevo. Y después, lo pasamos por el pan. Y ahora, los pondremos en el aceite. Bueno amigos, así fue como quedaron nuestras colopinitas de pollo. Bueno amigos, los invito a que nos sigan en nuestro canal de YouTube, en Facebook e Instagram. Los esperamos en la próxima semana. Se les quiere mucho. Chao.